Te quiero pedir perdón. Me porté muy mal, vale y carpeta. Tú no mereces ese trato. Estuviste de lo peor. Sí. Quiero que sepas que siempre te voy a elegir a ti. Desde el día uno lo hice y lo seguiré haciendo. Entonces, ¿por qué dijiste todo eso? Tú pides comprensión y es justo. Pero también entiéndeme a mí. Es difícil. Yo te apoyé durante toda tu transformación, ¿correcto? Transición, Pepe. Exacto. Te apoyé durante toda tu transición. Y lo voy a seguir haciendo. Hagas lo que hagas, yo voy a estar ahí. Tú eres mi hermana del alma. Tú también eres mi hermano del alma. Entonces, si soy tu hermano del alma, te pido que no me abandones. Yo necesito a mi sangre cerca. ¿Qué queda de nuestros viejos si no nosotros? No te vayas. Te amo, Pepe. Yo también te amo. Lo que sí te voy a pedir es que dejes de decidir por mí. Y no te he dejado decidir siempre. Siempre he estado ahí apoyándote en pase lo que pase. Y lo voy a seguir haciendo. No me falles. No te voy a fallar, frate lo mío. No te voy a seguir. No te voy a seguir. No te vayas. No te voy a seguir. No te voy a seguir.